¿Qué es el programa de DTV? 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 Y entonces el gobierno reprime, trata de... es una cosa imposible, sé como aquel mito griego, Sísifo creo que se llamaba, que subía y subía una inmensa piedra a una colina y cuando ya estaba arriba se le venía la piedra otra vez para abajo. Así está el gobierno con las barricadas. No logra limpiarlas porque cada día hay más barricadas. Y los especialistas una vez más son los gochos del Táchira, que han hecho del arte de hacer barricadas algo bueno, digno de encomio. ¿Por qué? ¿Quién no ha visto a los gochos rodando aquel furgón de 40 pies como una cuadra entre dos o trescientos gochos? ¿Quién? O logran aquella China continental, como la llamó un amigo, aquella onda gigantesca para defenderse de los tiros de la guardia. Esas barricadas, mis amigos, se van a extender cada vez más, cada vez más. Y el otro recurso extremo es andar llamandito por debajo cuerda la chita callando al árbitro cárter, hombre especialista en toda clase de apaciguamiento, por supuesto, a cambio de mucha plata. Ese es su oficio. Ese es su oficio de alcahuete de todos los regímenes oprobiosos del planeta que lo llaman para negociar alguna esperancita de que puedan pactar con él los opositores irreductibles. Llaman a cárter entonces. Bien, amigos, algunos me critican que yo, por ejemplo, desmenuce la política de los opositores. Es que no me han entendido entonces los que no logran pescar la esencia de este tipo de análisis. Que el problema fundamental nuestro es tener una dirección que no se trance esta vez, que no dialogue esta vez, que no nos traicione esta vez. ¿Cuántas veces, chicos? ¿Se acabó? No pueden seguir con el disco electorero, chicos. ¿Qué referéndum, qué, cómo se llama, plebiscito, qué, cómo se llama esto, constituyente? ¿Con Maduro? ¿Con el CNE de malandros esos? No, chicos. No hay más contadera de votos. Con el registro electoral, con 3, 4 millones hay que le agregaron los cubanos de charco de sangre a nuestro registro civil, para las trampas electorales. Allá los que creen esa engañifa, por no decir otra cosa, del sistema electoral más perfecto del mundo, dicen los más imbéciles de todos. Bueno, la oposición anda como con el disco electorero anterior. Hay un detalle que poca gente escruta o poca gente percibe. Es que hay un lenguaje como de astucias. O sea, ellos hablan en astuto. Por ejemplo, no nombran a Diosdado, porque la astucia dice que a lo mejor Diosdado puede jugarse ahí a última hora. Mira, hay un gran magnate de televisión venezolana que desde hace 10 años es operador de Diosdado en medios internacionales y en ambientes del empresariado nacional. No sé si será socio de él, pero Diosdado tiene una especie de excelentes cultores, de esa especie de espacio de blindaje político para el señor Diosdado. No puedo negar que había alguna astucia en eso de si Diosdado ayudaba, que este Mangaluceto no fuera presidente y luego que el otro se murió, bueno, Diosdado agarraba el Coroto allí un 30 días e íbamos a una normalización de instituciones, por supuesto con una política económica diametralmente opuesta. No le niego el derecho a algunos editores y a algunos propietarios de grandes cadenas televisivas a haber imaginado que Diosdado podía jugar un rol progresivo, pero me imagino que ahora no pretenderán seguirnos metiendo en esa cova. Diosdado es el soporte fundamental de este régimen. Y yo le tengo anunciado que efectivamente puede jugar todavía un rol de desplazamiento del pobre infeliz este Maduro y de su primera magistrada, no, primera, pues, combatiente, ¿bien? Él puede jugar un rol todavía de sacar esa parejita de fracasados de Miraflores que han embochinchado todo el país, pero hay un problema, señor Diosdado. ¿Usted está dispuesto a ser presidente tres, cuatro días nada más? Porque lo que viene, la ira popular contra el responsable de esos círculos bolivarianos que no, de bolivarianos que tienen lo que yo tengo de físico atómico, esos círculos bolivarianos de matones, esos colectivos, que no son por supuesto la inmensa mayoría, porque muchos se dedican a tareas algo nobles o por lo menos el proselitismo clientelar. Esos colectivos de asesinos tienen su firma, señor Cabello. Usted no puede presidir ni transiciones, ni sustituciones, ni nada, porque usted es el artífice de este año de desgracia. Pero sigamos conversando en un próximo segmento. Les habló Alberto Franceschi en el programa Sentido Común por DTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!